¡Hola mis amores! Bienvenidos a mi canal cupones gratis ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren súper súper bien Pues bueno mis amores, en una encuestita por ahí les pregunté si es que querían ver un maquillaje más elaborado con la paleta de Morphe que sé que muchísimas de ustedes agarraron esa paleta y pues están súper enamorados así como yo de esa paletita y si literalmente esa paleta es un 10 sobre 10 y bueno hoy yo les traje un maquillaje un poquito más elaborado para que pues ustedes puedan lucir esta clase de maquillajes no sé fin de año, navidad o bueno alguna festividad que tengan por aquí planeada y bueno miren, realmente este maquillaje es básico pero con un toquecito, un nivelcito más de dificultad realmente yo poco me maquillo así pero para estas ocasiones yo creo que debemos, 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 debemos maquillarnos un poquito más así que bueno mis amores, espero que les guste este video, muchísimas gracias por todos los likes, por suscribirse aquí a mi canal y bueno este video está hecho con mucho amor para todos ustedes Ok mis amores, vamos a comenzar con este maquillaje, voy a estar utilizando para mis ojos este primer de ojos que es el de Urban Decair bueno si ustedes no tienen este primer no importa, se pueden poner corrector en los ojos esto lo que nos va a ayudar es que el maquillaje nos dure toda la noche que es lo que obviamente queremos porque como es eventos que duran mucho tiempo pues no queremos que el maquillaje se nos vaya a correr o cualquier otra cosa y nos dure todo el evento, toda la fiesta lo voy a aplicar con mis deditos si ustedes pues les gusta aplicárselo con una brocha está bien pero a mi estos productos me gusta aplicármelos con los dedos no sé por qué siento que se difuminan mejor bueno mis amores, la paleta que vamos a estar utilizando para este maquillaje va a ser esta paleta de Morphe esta es la paleta número 350 o 300 o como ustedes pues la conozcan estos colores me encantan, son tonos tierra aquí están todos estos, son los tonos que vamos a estar utilizando bueno no todos pero estos van a ser los que vamos a usar voy a estar utilizando una brochita de estas de Real Techniques que me encanta y el primer tono que vamos a estar utilizando va a ser un tono de transición vamos a tomar cualquiera de estos dos primeros tonos lo malo de esta paleta es que no tiene los nombres hay otras que sí los tiene pero esta no esta de la 350 no lo tiene así que bueno cualquiera de estos dos tonos nos va a servir como transición incluso este de aquí lo podemos utilizar como transición ¿para qué utilizamos la transición en los ojos? esto nos sirve para difuminar y para ir subiendo de tono lo que es las sombras recuerden siempre aplicar las sombras en una dirección como para brisas y después el pincel o la brocha va girando así como en circulito ok mis amores con la misma brocha como van a ser tonos que van a ir subiendo de gama su color vamos a estar utilizando este tono de aquí y lo vamos a estar aplicando encima del primer tono haciendo exactamente lo mismo siempre que ustedes cojan un poquito de sombra siempre quiten el exceso y vamos a aplicarlo como en la cuenca de nuestro ojo y esto nos va a ayudar para que el maquillaje se vea como que estamos pasando muy sutilmente de colores claros a colores más oscuros o tonalidades más oscuras ok mis amores ahora vamos a estar utilizando cualquiera de estos dos tonos a mí en lo personal me gusta mucho más este como color rojizo entre rojizo y como naranja este de aquí este es un tono más café y este de aquí es el mismo tono parecido a este pero este tiene destellos así que bueno vamos a estar utilizando este que ven ustedes aquí y voy a estar estrenando con ustedes mi brocha la que compré en Ulta en este Black Friday espero ustedes la hayan podido comprar esta es de este set es este set de aquí mis amores es esta de aquí y con esa vamos a estar aplicando este color ok mis amores ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enmarcar la cuenca del ojo o el párpamo móvil y vamos a utilizar estos dos maquillajes maquillajes o bueno este maquillaje que es el corrector de Maybelline y este pincelito que es o brochita que es de ELF que creo que me la compré en si mal no recuerdo en la tienda del dólar en dólar free por obviamente un dólar voy a agarrar un poquito de producto este y con mucho cuidado y mucho tino para esto si tienen que tener mucha paciencia y precisión ya cuando tengan práctica se les va a ser súper fácil y lo que voy a hacer es que voy a enmarcar o voy a delinear o no sé este si enmarcar, contonear como quieran ustedes llamarlo esta parte de aquí de mi párpado móvil tómense su tiempo y hagan uno como tipo arco la práctica ya les va a dar más como facilidad para poder hacer esto yo les recomiendo que traten de hacer trazos largos y rápidos no pasen muchas veces como el pincel a la brocha no sé por qué siempre digo pincel el pincel por el mismo sitio y el mismo sitio y cuando sientan que el producto se seca porque este seca muy rápido van a ir y van a agarrar un poquito más y miren la técnica que yo tengo es como presionar el pincel y hacer la curva y bueno mis amores lo siguiente que vamos a utilizar va a ser este delineador de la marca de Elf no, de Revlon perdón de la marca de Revlon y bueno esto también implica un poquito de buena mano mano firme mano firme para poder hacer el delineador si ustedes no quieren hacer delineado está bien pero la ocasión lo amerita así que bueno con mucha delicadeza yo tengo el párpado caído una vez más se los recuerdo y bueno para mí hacerme este delineado es siempre hago lo mismo hago un puntito como que veo para el frente y me hago un puntito donde termina mi pliegue y luego de ahí empiezo a hacer mi delineado así que bueno vamos a hacerlo bueno mis amores después vamos a estar utilizando cualquiera de estos tonos brillantes pues para que les quede como más el color como escarchado o más brillante pueden humedecer su pincelito con un poquitito de agua solamente un poquitito pueden utilizar agua de rosas pueden utilizar pues este algún fix alguna cosa que tengan pues ustedes por ahí para poder humedecerlo déjenme push a sacar mi espejo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a estar aplicando donde aplicamos el corrector recuerdan ese corrector que pusimos ahí lo vamos a estar aplicando a toquecitos con este pincel plano de preferencia les recomiendo que sea una brochita así planita pues si no la tienen en la tienda del dólar comúnmente venden muchísimos productos maquillaje también lo venden y ahí pueden encontrar estas brochitas así planas y lo vamos a estar aplicando no importa si nos pasamos un poco hasta la parte de arriba después les voy a enseñar un truco para que ustedes puedan dejar este maquillaje perfecto ahora vamos a regresar con este tono que fue con el tono pues que hicimos la última gama de colores o fue el último tono que utilizamos y con una brochita de precisión pero si ustedes no tienen con cualquier brocha que se sientan cómodas para poder poner un poquito más de profundidad de lojo yo voy a utilizar esta que la compré en Amazon hace años luz y voy a estar este tomando el mismo tono y lo voy a sacudir un poquito la brocha siempre y lo que voy a hacer es que voy a aplicar un poquito más aquí en mi como que para darle esa profundidad esa mirada súper cautivadora que ustedes ya saben bueno mis amores ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el mismo tono el último tono hace así como rojizo como este como cafecito y toda la cosa y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicarlo en el en la línea del agua que es esta de aquí merito esta de aquí abajo hay muchas personas que no les gusta ustedes eso ya es cuestión personal si es que a ustedes no les gusta pues no la apliquen los tonos no tienen que ser muy oscuros y les voy a dar un pequeño truco para las personas que tienen el ojo como el mío que es chinito y pequeñito lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar un tono no muy oscuro en la línea del agua un tono no muy oscuro y luego lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar con esta brochita que habíamos aplicado recuerdan el brillo aquí vamos a tomar el mismo brillo y lo que vamos a hacer es que lo vamos a aplicar en el lagrimal ustedes pueden dejar este maquillaje así tal como está ponerse su máscara de pestañas o si es que quieren pestañas postizas pero lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar un poquito más de color y voy a estar utilizando esta paleta que es una paleta sin marca sin nada la compré en Amazon por 12 dólares voy a ver si es que puedo encontrar el link y les voy a dejar aquí abajito en la caja de información y lo único que voy a hacer es que voy a tomar el tono amarillo si el tono amarillo y voy a aplicar un poquitito de este tono al final de mi maquillaje o sea en esta parte de aquí pero así una lengüeteadita nomás pequeñita pequeñita y es para darle un no sé un toque como diferente a este maquillaje como les digo ustedes pueden dejarlo así solamente sin este color amarillo ok mis amores ahora voy a estar utilizando estas pestañas postizas de la marca de Ardell estas también las agarré ayer en Black Friday en Ulises pero pues ustedes también las hayan podido obtener y las que voy a estar utilizando son estas primeritas de aquí que me encantan se ven un poco dramaticonas pero son mis favoritas y se llama MIG de mi Wispies 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 y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo sé que es un video fuera de lo normal pero ya quedamos en hacer esta clase de videitos una o dos veces al mes probando yo que sé uno que otro producto que hayamos agarrado en CVS en Hulta en Walgreens en donde sea para este también estar utilizando todos los productos que vamos cuponeando creen ustedes que está bien yo sí creo que está bien que debemos darle uso a todo todito lo que vamos agarrando así que bueno mis amores antes de irse no se olviden de suscribirse a mi canal regálenme un like a este video si les gustó activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que hacemos un nuevo especial un nuevo video o cuando estamos echando chisme y bueno mis amores para las que no saben tengo un canal de pues de belleza les comparto tips como decorar su casa y bueno otra que una que otra cosita más por ahí todos los links están aquí abajo me encuentran como Karen Beltrán en mi canal principal como yo lo digo y en mi canal de vlogs como Karen Life todos los links están aquí abajito de la caja de información y nos vemos por allá mis amores espero que les guste este video y pues si es que es así compártanme en fotitos envíenme en fotitos a mi Facebook estoy como cupones gratis estaría súper feliz de ver cómo les quedó su maquillaje bueno mis amores me despido y nos vemos en mi próximo video bye